¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo un mazo nuevo que se puede montar con las tierras salvajes del Drain. Tenía muchas ganas de probarlo. Es el mazo de tokens, el mazo de fichas. Ya ha sido viable en algunas otras colecciones, pero nunca ha llegado a ser competitivo. Vamos a ver si con las nuevas cartas que ahora os voy a comentar, pudiese llegar a dar el salto para ser un mazo realmente potente. Y tiene algunas que sí podrían ser. Debajo del vídeo, en la descripción, como siempre, os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora vamos a centrarnos en las cartas que son de la nueva colección. Quizás una de las más llamativas es el Conecornio Majestuoso, que por solamente 2 de mana puede tener un gran poder y resistencia. Puede ser 6-6, 7-7, 8-8 muy fácilmente. Y aunque no tiene ningún tipo de habilidad de pasión, no deja de ser una criatura gigante. Es una de las primeras bazas que tenemos en este mazo. Y por supuesto, la Liebre con Escudo Polínico, por 2 es un 2-2, pero lo importante es que da más 1-1 a todas las fichas. Por fin tenemos un Rey de las fichas, o un Comandante de las fichas, que acompaña al que ya teníamos, por cierto, al Rey Darien, que hacía algo parecido. Así que ahí lo tenemos. Bien, además de por cierto anuncio de la boda. No quiero comentar las cartas antiguas, porque ya las conocemos bien, las estáis viendo además. Y bueno, son cartas que hemos visto en mil ocasiones. Cartas relacionadas con tokens como Ginny Faye, que es una carta que hemos jugado muy poquito aquí en el canal. La jugamos cuando salió y luego no acabó de triunfar, pero que es una carta realmente muy buena. Y vamos a ver si en este mazo acabamos de arrasar con ella, ¿no? Lo acabamos arrasando. Por cierto, Agitar a Muchedumbre, carta que nos encantó en su momento también. Saludores de la gala, excelente calidad. Y como sobra el maná en este mazo, pues sale, Atacar el Festival. Bueno, vamos a centrarnos en lo de las cartas de esta colección, porque tenemos ni más ni menos que Virtud de la Lealtad, que es un 2-2 por 2, la verdad, Vigilancia, no está mal, pero lo importante es cuando lo juegas allá al final de la partida con coste 5, que es un encantamiento que hace que tus criaturas vayan creciendo cada turno y además se enderezan para que puedan atacar, bloquear o lo que sea, ¿no? Y por último, la Redención del Cazador, una de mis cartas favoritas de esta colección porque hace muchas cosas y todas las hace bien. Por 3 te pone un 3-3 automáticamente. Luego tiene una especie de negociar, pero no es lo mismo. Puedes sacrificar una criatura para buscar una tierra, una carta de criatura o una tierra básica, mostrarla, ponerla en tu mano y luego barajar, es decir, te hace un tutor a tierra o a criatura, lo que puedas necesitar. Y luego le da más 2-2 y arrollar a dos criaturas. Es decir, arrollar justo lo que necesitas para el Conecornio Majestuoso, ¿vale? Y además del 3-3 que pone, ¿no? Y, bueno, esto ha sido un poco las cartas nuevas que lleva el mazo y que más quería destacar de cara a las partidas que vamos a jugar a continuación. Ya sé que este no es uno de los mazos que más cartas nuevas lleva de la nueva colección, pero creo que sí que es un mazo nuevo gracias a las cartas de la nueva colección y por eso lo vamos a probar. Ya se me está acabando el pool de mazos, no sé si me va a dar tiempo a grabarlos todos porque el acceso anticipado con el cual estoy grabando muchos de estos vídeos, bueno, todos estos vídeos que estoy viendo estos días, dura 24 horas nada más y, claro, mi tiempo tiene un límite. O sea, juego todo lo rápido que puedo, hago pocas partidas, explico muy rápido, muy por encima. Si habéis notado eso, es la razón, ¿vale? La razón es esa, que quiero grabar la mayor cantidad de vídeos posibles, de mazos posibles, antes de que se acabe el acceso anticipado para que los tengáis lo antes posible ya en el canal subidos. Y, bueno, ya más adelante en el futuro, dentro de un par de semanas o tal, nos pondremos con los mazos competitivos que realmente estén dominando estándar. De momento no tengo ni idea de qué mazos van a dominar estándar. Bueno, vamos a por ello, vamos a ver a qué clase de rival nos enfrentamos, pero es lo de menos realmente. En estos vídeos, en estas partidas, lo importante es lo que haces tú y no lo que hacen los demás, ¿no? Es ver las cartas nuevas, ver qué es lo que hacen. Voy a salir con esta tierra verde-blanca girada para no tener que pagar vidas, no recibir puntos de daño cuando giremos los matorrales en el segundo turno y el rival sale con monoblack agro posiblemente. Un mazo que hemos visto que funciona muy, pero que muy bien, que pega muchísimo y vamos directamente con ecornio. No, dos-dos vigilancia, porque seguramente vamos a bloquear, entonces bloqueamos con el token que al rival le va a fastidiar más. Es más, incluso podríamos no bloquear. Podríamos... A ver si nos lo mata. Además el con ecornio es mejor carta. Yo creo que si ataca salimos ganando con el bloqueo, ¿verdad? Sí, me vale, me vale. Perdemos un permanente, perdemos un token, lo sé, pero le estamos matando a una criatura que puede ser peligrosa a largo plazo y creo que en el proceso nosotros salimos ganando. Vamos a gastar todo el mana posible con este rey Darien ahora y luego hacemos doble conejo el siguiente turno. Más uno, más uno a las otras criaturas y pagando cinco pone contador más uno, más uno sobre el rey Darien y crea token uno a uno. Y luego además da antimaleficio e indestructible al sacrificarlo. A veces las cartas no se juegan, ¿vale? Entonces cuando salen Dominaria Unida lo jugamos mucho, lo probamos y luego al final no acabó jugándose de forma competitiva y ya me había olvidado con precisión de qué es lo que hacía esta carta. ¿Vale? Mazo de ratas, Monoblack. No, no es de ratas, ¿vale? Seguramente lleve temática de negociar y por eso... Vamos a aprovechar todo el mana como estaba diciendo. Seguramente el mazo del rival lleve temática de negociar y por eso le interesa jugar una carta como es el señor escuridizo, rey de las cloacas, el rey de las ratas, que pone tokens de rata para sacrificarlas y eso, ¿no? Porque si fuese un mazo de ratas no jugaría Durmiente Evolucionado, así de sencillo. Hemos jugado mazo de ratas aquí en el canal y nos fue muy bien con el mazo de ratas. Nos intenta destruir al Conecornio Majestuoso, con ese destruye la criatura objetivo que no sea artefacto, ¿sabéis qué? Yo diría... Yo diría que no lo voy a salvar. Lo podríamos haber salvado, pero no, no lo vamos a salvar. Otro Durmiente Evolucionado, de acuerdo. Y ahora este turno la duda es ¿Virtud de la Lealtad o Adeline? Vamos a ver si robamos otra carta de coste 1 o 2 y jugamos Adeline más otra carta. Hacemos doble hechizo. De momento podemos bloquear a todo menos a la rata gorda, así que... Ahí está, nos ponemos 3 de daño. Pero va a ser el rival el que va a tener que preocuparse más por nuestros ataques, sobre todo ya en el siguiente turno. Porque mis criaturas se van a enderezar, ¿vale? Pues mira, justo qué casualidad que robamos la liebre con escudo polínico que da más uno, más uno a las fichas. No tenemos fichas. Yo diría que ahora mismo lo más molón sería hacer la virtud de la Lealtad. Vamos a por ello. Mis criaturas al final del turno se enderezan. Él no puede bloquear. No puede bloquear con las ratillas, ¿vale? Él solamente podría bloquear con el durmente evolucionado, así que no me preocupa mucho. Ahora ya sí tendríamos que intentar pensar en proteger el Conecornio majestuoso con el rey Darien si hiciese falta. Y ese bloqueo. Bueno, a ver, está ahorrando 4 vidas, es cierto, con ese bloqueo, pero es un bloqueo un poquito extraño, ¿eh? No me acaba de convencer. Y aquí esta carta, la primera vez que pones contadores más uno, más uno y enderezas, es cuando te das cuenta de lo buena que es la virtud de la Lealtad. Bueno, por 2 es un 2-2. Y luego más adelante en la partida es un push muy fuerte a tus criaturas. Yo creo que merece la pena. A ver qué viene ahí. Un Sheldeth, me lo estaba imaginando. Nos fastidia un poquito ese Sheldeth, no lo vamos a negar. Pero bueno, vamos a ver si en un futuro podemos hacer algo con el Conecornio. Esto debería dar, además de vigilancia, debería dar arrollar o algo así. Podemos darle indestructible con el rey de alguien. Paso de robar, perdemos dos vidas, anuncio de la boda, no está mal. La cuestión es si queremos hacer Adeline o anuncio de la boda. Queremos cargarnos ese Sheldeth, eso es casi seguro, ¿verdad? Pues voy a hacer anuncio de la boda, pero primero vamos a atacar. Si me bloquea, le doy indestructible. Soy muy valiente. El Sheldeth es muy molesto, las vidas que gana, las vidas que nos quita. Absolutamente las fichas de criatura. Pues nada, intercambio. Intercambio correcto igualmente, ¿vale? No me preocupa demasiado. Vamos con anuncio de la boda, vamos con la liebre. Y ojito, porque ahora se pone muy peligrosa la fuerza, sobre todo para nuestro oponente. O sea, han hecho unas fichas lo que protege. Estoy tonto, se me ha ido la cabeza, si lo sabía perfectamente. Y luego le doy y digo, espérate, voy a leerlo por si acaso, a ver si lo recuerdo mal. Las fichas de criatura ganan indestructible. Y antimaleficio. Vale, me gusta mucho lo que estoy viendo. Este mazo no es malo, ¿verdad? Ya no puede hacer nada el rival con la monoblack que tiene y ese ataque. ¿Por qué? Yo voy a bloquear, ¿eh? Voy a bloquear porque he bloqueado con un token que me da absolutamente igual. Si tiene algún tipo de truco extraño que nos pueda dar la vuelta a la partida otra vez, se oye, vale, no pasa nada. Perdemos otras dos vidas. Eso sí que me prego un poquito más y esto está guay, ¿eh? Siempre que ataques con una o más criaturas creas esa cantidad de tokens. ¡Guau! Y esconde cinco. Vamos a hacerlo. Vamos a aprovechar todo el mana disponible, ¿vale? Tenemos cinco, gastemos cinco. Escondemos cinco que podemos gastar... Buah, esta partida se va a ir a la locura, ¿verdad? Otro hit trae la muchedumbre. No, no tiene sentido, ¿verdad? Vamos a apostar por Ginnify. ¿Hay que llegar a cuánto? ¿A siete criaturas? ¿Cómo es? Ah, no, diez o más criaturas, lo cual está un poquito lejos todavía de nuestro alcance. Vale, ponemos token, más uno, más uno a todas mis criaturas. Perdemos dos vidas y bajamos... No, bueno, perdemos dos vidas en nuestro siguiente turno. Bajaremos a once. Es un pelín preocupante, pero como mis criaturas ya son cinco, cinco, ya puedo empezar a pensar en atacar, quizás con este token solamente. Y luego tenemos el ridar y emparador indestructible a las fichas o antimaleficio. Ambas cosas, mejor dicho. Y Adrine, vale, creo que la partida la tenemos en el bolsillo, ¿de acuerdo? Muchos tendría que torcer para que no llegásemos a ganar esta partida realmente. Incluso hasta con el token 4-4 podríamos plantearnos el tema de atacar. Llega nuestro turno, robamos, bajamos a once, como os decía. ¿Esto se acumula? Sí, se acumula, sí, es acumulativo. O sea, es decir, que si hago esto, escondo 5 de nuevo, vamos a pillar la única carta, hombre, el conejito está bien, ¿eh? Es 8-8 y va a ser mucho más grande. Pero esto da a rollar. Voy a coger la redención, ¿vale? Y vamos a atacar al menos, pues, 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 con esto, con esto. Si atacamos con todo, es verdad, puedo atacar con todo, que bloquee él, con lo que quiera. Creamos millones de tokens, se disparan estas dos habilidades, jugamos Gini Fae, luego... Ah, ¿no se dispara esta? Siempre queda que es uno más que tú, es que la misma cadena. Ah, bueno, si hemos llegado a 10. ¿No se ha disparado esta al llegar a 10? Ah, porque ha sido después de atacar, ya habíamos atacado cuando se han puesto los tokens. Bueno, no pasa nada. Me da igual el bloqueo que haga, porque como podéis ver, intercambiamos el shoulder por un rey de arian, que estaba haciendo bien. Dudo mucho que el rival tenga un removal masivo. Si tiene un removal masivo, nos gana, claro, esperemos que no sea el caso. Bueno, me ha gustado lo que he visto. Lo que no entiendo o no veo, claro, es atacar el festival en este mazo. No acabo de verlo, claro, ahora cira de dios, nos mata todo y me quedo con cara de tonto. El espectro este que hacía, no me digas que sería de dios. Menos X, donde X es la cantidad de cartas que se ha dado de esta manera. ¿Cuántas mata? No mata todo, no mata todo afortunadamente, no ha llegado a matar todo. Vale, menos mal, pues nada, vamos con saludadores de la gala, vamos con Adeline, creamos ficha de tesoro, no, sí, tenía que haber puesto ficha de tesoro, pero bueno, da igual, atacamos con todo, creamos los tokens, etcétera, etcétera. ¿Llegamos a 10 criaturas? ¿Cuántas? no llegamos a 10 criaturas, así que no se dispara justo cuántas, tenemos 4 y 2, 6 y 3, 9, 9 criaturas. Oye, me ha gustado mucho el mazo, me ha parecido que es muy, muy, muy brutal, ¿no? O sea, que llena la mesa muy rápidamente de criaturas muy grandes y el rival ha tenido removals masivos y criaturas muy molestas como Seolded y cosas así, o sea que creo que no ha estado mal lo que hemos visto no me parece que sea un mazo competitivo, me ha gustado me lo he pasado bien, hemos ganado la partida contra un mazo que es bueno, el mazo monoblack se va a poner muy fuerte otra vez, le han sacado cartas muy buenas a la monoblack en esta colección para que para que no sea más bueno ese mazo tiene que ser bueno seguro, y aún así lo hemos ganado fácilmente yo diría, así que me he sobreextendido en la mesa es cierto, hemos tomado un par de decisiones un poquito raras, el atacar el festival no lo veo en este mazo, yo no veo la necesidad quiero decir, no sería mejor jugar a otras cartas más que estén orientadas a fichas que jugar eso vale, sale el rival y tenemos una mano bastante mediocre, bastante mala doble conejito vale, pues tenemos conejito para el segundo turno, rey darien para el tercero y ya iremos viendo, el rival creo que juega un mirar, rojo verde blanco, naya naya puede ser de fichas o puede ser de aventuras es de aventuras, vale, porque pia nalar, como podéis ver, al jugar cartas desde el exilio al jugar cartas desde el exilio pone tokens 1-1 voladores entonces es un mazo de aventuras, naya ya lo jugamos aquí en el canal y nos fue muy bien con él y luego rojo es que es un rollo rojo leerlo, tiene muchísimo texto al final del turno, cada jugador es ir a la primera carta de su mazo, hasta tu pero si no al final la puede jugar y siempre que un jugador juega una tira desde el exilio o le hace un hechizo desde el exilio le pone un contador más 1-1 y crea una ficha de comida la verdad es que es una burrada, verdad es una burrada de carta ¿quién sale ganando más? ¿él o nosotros? pues como sale ganando él también lo que voy a hacer es jugar el rey darien que hace que crezca mucho el conejito tanto como que está dispuesto a bloquear a su pi analar y al menos ya conseguimos que deje de atacar y esta virtud de la lealtad pues no la jugamos siempre que un jugador juega una tira desde el exilio o lanza un hechizo la verdad es que estas cartas son buenas fijaos que salieron hace ya unos meses no han visto nada de juego y ahora con las aventuras se ponen peliagudas y lleva caballerías a Cudirunas que raro, esto no me cuadra mucho con su mazo llevar alguna forma de reanimarlo desde el cementerio o algo así wow y además con vigilancia me preocupa un poquito no ataca con las criaturas importantes porque la verdad es que iba a hacer doble block alguna de ellas no ganamos nos acaba de regalar una tierra que nos viene de lujo ay que bueno es como hacemos esto chavales que hacemos con esto la voy a jugar la voy a jugar porque nos viene bien creamos ficha 2-2 vigilancia jugamos con ecornio majestuoso me preocupa la voladora o las las voladoras que va a ir poniendo que van a ser imparables todo el rato o sea van a ser constantes quiero decir yo creo que deberíamos empezar a intentar atacar para no perder esta partida o sea la vamos a perder casi seguro pero el siguiente turno con agitar a la muchedumbre y el siguiente con atacar al festival si llegamos vivos ahora como mínimo va a poner no toquen 2-2 volador más bajamos a 10 de vida como mínimo y nos gana prácticamente en un par de ataques ojito que viene Godric pone permanentes por tanto Godric es un 4-4 nos gana nos gana la night de aventura que jugamos cuando la jugamos no nos salió así de bien y no me pareció tan buena 7-2-9 nos matan el siguiente ataque no podemos hacer nada contra las voladoras nos pasan por encima a ver que topdeckeamos nada jugamos tierra de turno y se acabó podemos jugar esto pondríamos al atacar con todo 4 tokens más no llegaríamos a 10 y tampoco nos valdría así que nada buena partida por parte del oponente vamos a jugarlo igualmente escondemos 5 atacamos con todo por el que dirán nada con bueno atacar el festival sería la carta ah bueno claro ya sé por qué el mazo lleva a atacar el festival lleva a atacar el festival por la sencilla razón de que tiene agitar la muchedumbre y es la carta de coste más alto o más poderosa que podrías jugar en este mazo y que podrías aprovechar nos matan las voladoras nos quedan 5 de vida buena partida no podemos hacer no podemos hacer mucho más bueno pues me ha gustado el mazo igualmente realmente dos mazos muy planos tanto el mazo del rival como el nuestro en el sentido de que juegan bichos y atacan lo que pasa es que los suyos vuelan y eso es relevante eso es importante otro token volador 2-2 Pianalar es muy buena carta y nada buena partida por parte del rival bueno que me ha parecido el mazo este de fichas me ha gustado quizás ya digo aunque sí que es cierto que mola hacer un atacar el festival con agitar la muchedumbre quizás habría que intentar pensárselo de otra manera el mazo mola mucho pero quizás reducir los costes y meter más fichas en el mazo porque si os dais cuenta apenas hemos puesto fichas sí hemos puesto fichas con agitar la muchedumbre pero ha sido después de muchos turnos y después de haber atacado con mis criaturas en modo suicida y eso no es bueno porque es 10-10 ¿qué ha pasado aquí? no sé por qué es 10-10 ese token borrador porque no estaba mirando por el dragón ¿no? ¿no? ¿por qué? ¿por qué es 10-10? dos toques o sea tiene dos más unos más unos no me he enterado porque esto ah vale vale que le ha tirado un conejito y le ha hecho más cinco más cinco más seis más seis vale vale pues nada me ha divertido me ha gustado el mazo me ha parecido bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego y nos vemos en el próximo